Nos quedamos con la presentación de Carla Sánchez Félix y el título de su trabajo es Adorno, el papel de la crítica ideológica Gracias Bueno, muchas gracias Voy a empezar a... ¿Estás desconectado? No sé Bueno, pues voy a empezar a dar lectura al texto Es ideología y crítica de la ideología Desde inicios de la década de los noventas los temas de ideología y crítica ideológica fueron desechados de las reflexiones filosóficas y de las ciencias sociales por considerarlos obsoletos cercanos a una lectura dogmática Esto fue así porque dichos tópicos solo se leyeron desde la beta nociológica y desde una interpretación muy reducida al texto de la ideología alemana de Marx Para ellos, la ideología fue leída en clave de falsa conciencia y si el hombre quería salir de sus enredos era suficiente con retomar el camino de la verdad desgarrando al velo que la oculta Mucha tesis no solo ubicó el asunto de la ideología en el campo de la nociología como se ha dicho sino que también suponía la existencia de un discurso falso interpretado como opinión, mentira al que se accedía de manera inmediata frente al verdadero, preciso, heredero de un discurso científico Esta división entre el error de la creencia y la verdad de la ciencia junto con la necesidad de que esta última subsumiera al primero rápidamente delataba una semejanza entre dicho marxismo y el positivismo Incluso, cierta ingenuidad en tanto se creía que bastaba la conciencia para poner en orden a la sociedad Políticamente, esto suponía una jerarquización la necesidad de que un grupo asignara el rol de cada ciudadano una escisión entre los supuestamente más conscientes frente a los que no lo que abría más la brecha de alienación entre el hombre y su entorno a la par que se creía suficiente con tomar conciencia para conseguir la liberación En este sentido, la crítica de la ideología quedaba disminuida al no ofrecer un mayor contenido de reflexión o profundización a las contradicciones sociales causadas por la dialéctica de las mercancías entre la forma natural y la forma valor Sin embargo, nosotros creemos que esta forma de entender la ideología fue vista en su acepción ideológica por los marxistas dogmáticos que coquetearon con el positivismo o partieron del mito del humanismo Incluso, su postura respondió al desarrollo del capitalismo como un intento de adaptar los cambios Fue ideológica porque la redujeron al ámbito del conocimiento e hicieron a un lado su sentido político y social Atendieron a un aspecto singular Luego hicieron de éste algo universal Se quedaron en una lectura inmediata en lugar de profundizar en la trabazón interna del problema Esto es, pensaron que la ideología era resultado de la mala conciencia o voluntad individual del capitalista cuando en realidad no se percataron que éste también se encuentra subsumido a la soberanía social de las mercancías Digamos que unos leyeron con un ojo y en una sola dirección a Marx Siendo que en la ideología alemana y el capital está presente el sentido ambivalente de la ideología lo que Sánchez Vázquez entendió como ideología en sentido amplio Otros desecharon este tema pero con ello daban pauta a la aceptación de esta realidad en su forma enajenante Retomar el proceso dialéctico de ideología con su respectiva crítica ideológica es fundamental no sólo para comprender con mayor amplitud la modernidad capitalista sino también para frenar la afirmación que este mundo es como aparece e indagar las posibilidades políticas del sujeto social que no traigan consigo el mito del individualismo Un autor que también atisbó este asunto de la ideología dialécticamente fue Adorno En este trabajo vamos a retomar algunas reflexiones sobre su concepción de ideología y crítica ideológica con el fin de dejar de lado las interpretaciones ideológicas de la ideología heredadas del marxismo dogmático con lo que descubriremos que las reflexiones de Adorno no fueron tan lejanas a las de Marx como se nos ha hecho creer sospechamos que esto se debe a que nos han hablado falsamente de Marx En una de las cartas de Marx a Engels el primero nos comenta que una de sus finalidades de realizar una crítica a la economía política responde a la manera fragmentaria en que esta tiende a la realidad la ve desde un solo lado el de la ganancia y riqueza capitalista como tal afirma este mundo y no le interesa ver con nitidez su contraparte que refiere a la enajenación de la capacidad política del sujeto social y la destrucción del ambiente de ahí que Marx realiza una crítica o lectura a contrapelo de la economía política o una crítica de la ideología la ideología responde a una serie de ideas comportamientos, creencias que se generan en la sociedad capitalista y que son falsas pero no porque carezcan de realidad concreta sino porque se han construido durante la interrelación capitalista en la que domina la dinámica de las mercancías dicho proceso que lleva consigo la enajenación ha provocado un vuelco o mistificación como si la mesa, parafraseando a Marx se incorporara sobre sus patas encima del suelo se pusiera de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su cabeza saliera antojos extraños como si rompiera bailar por propio impulso la mesa adquiere un mayor poder sobre los hombres y conduce sus relaciones sociales ahora, si Marx quiere desamarañar este caos ideológico no se debe a un mero capricho intelectual o teórico en el que sería suficiente con dar un orden argumentativo de acuerdo con las condiciones de su tiempo para él era fundamental saber cuáles eran las posibilidades para que el hombre se emancipe de la dinámica de las mercancías y cree una sociedad mejor organizada donde pueda desarrollar sus capacidades para Adorno son importantes estas reflexiones del filósofo de Treveris pero mucho más él se sitúa en un contexto donde la clase proletaria que en tiempos de Marx parecía una clase que podía revertir las relaciones sociales y hacer explotar el capitalismo ahora tejía un vínculo con el fascismo dando pauta a una de las catástrofes más fuertes la inquietud de Adorno podría sintetizarse a la pregunta clave del texto de Dialéctica de la Ilustración ¿por qué la humanidad en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano se hunde en un nuevo género de barbario? desde sus reflexiones Adorno supone una concepción de ideología y crítica ideológica semejante a la marxiana pero con un matiz muy peculiar introduce de acuerdo con su contexto el tema de la sociedad industrial esto es su preocupación no sólo es ver las consecuencias de que el capital se vuelva mercancía y se den pauta a las especulaciones bancarias relaciones de explotación y crisis sino las consecuencias subjetivas que se desarrollan en una sociedad industrial moderna en la que la cultura como forma de expresión humana se ha vuelto mercancía con todo el peso que ésta tiene para Marx la cultura vuelta a mercancía o industria cultural implica no sólo que ella es reducida a su forma a valor o reproduzca relaciones fetichistas sino también que incita el deseo sin que éste se consuma esto es los sujetos que aparentemente disfrutan de los bienes de la industria cultural en realidad no terminan por alcanzar lo que desean y se genera en ellos malestar además supone una identificación o estandarización entre el sujeto y el objeto del deseo pero en esa igualdad queda fuera la diversidad o los casos individuales a esto se agrega que los capitalistas industriales toman la cultura para generar mayor capital aunque ellos no vean con claridad que ha sido la dinámica de la cultura mercantil la que los ha tomado por sorpresa el tema de la ideología se sitúa para adorno en el desarrollo de la realidad capitalista en lo político y social y a la par o dialécticamente en lo nociológico en el primer caso siguiendo de cerca a Marx la ideología es falsa conciencia porque se trata de una representación mistificada de los individuos sobre la realidad que se da en tanto se desarrolla en una sociedad industrializada que reproduce la identidad homogeneización o estandarización y genera mala conciencia pervierte porque incita al deseo sin que éste logre consumarse la industria cultural al exponer el objeto de deseo excita el placer pero al mismo tiempo lo niega o reprime generando con ello mayor frustración represión y control fomenta la crueldad la burla la expresión en este sentido la ideología es un fenómeno tanto objetivo como subjetivo una estructura de las cosas como una forma deformada de conciencia la identidad es el sistema de referencia a través del cual pensamos a la vez es el molde social mediante el cual está estructurada la realidad con la que nos encontramos y se genera malestar dando pauta a sentimientos de crueldad en la sociedad Adorno añade a la concepción de ideología de Marx aquello que podríamos sintetizar en la pregunta ¿cómo esa falsa conciencia se construye en la psique del individuo con el tema de la falsa proyección? aquí se entiende la ideología desde la epistemología pero no separada de lo económico social y político sino en vínculo con ella los individuos en el momento que conocen en ellos tienen lugar los recuerdos las vivencias los sueños las proyecciones el momento presente en que ven son huelen y admiran el objeto externo impresiona y el intelecto ordena las representaciones en un proceso de reflexión esto es el cerebro recibe las percepciones y el sujeto le devuelve al objeto más de lo que obtiene el sujeto crea sobre las huellas del objeto pero esto lo hace bajo su propio riesgo reconoce al otro como distinto y diverso a pesar de que le parezca familiar se vuelve más cercano esta es una proyección bajo control en la que bien puede distinguirse el sujeto que conoce de lo conocido en el concepto se reconoce lo diverso y se respeta tal diferencia incluso en este punto bien podemos ver que el sujeto no es punto de partida solo puede hacer una representación de sí a partir del otro sin embargo en una falsa proyección que suele generarse en una sociedad capitalista o en la vivalencia de las mercancías descrita por Marx el sujeto parte de características propias o que en palabras de Bolívar Echeverría sería el mito del humanismo subsume o pretende dominar al objeto somete lo diverso a lo idéntico pero esta identidad se instaura en la constelación del terror esto es para faceando adorno lo que refugna como extraño es solo demasiado familiar el sujeto pierde la capacidad de la diferencia debido a la ausencia de reflexión y mediación busca la liberación de las frustraciones y represiones en lo que enfada que sería la eliminación del objeto la ideología en adorno es entonces un fenómeno tanto objetivo como subjetivo porque se desarrolla no solo a un nivel general que sería el de la producción y consumo capitalista sino también psicológica o individual que consistiría en la pérdida de mediación y reflexión en el proceso de percepción que le llevaría a negar la diferencia a no poder digerir el resentimiento que le provoca el desvanecimiento del objeto deseado en adorno la crítica de la ideología no está planteada en términos de mera diferencia entre el engaño y la verdad es más bien negación determinada liberación de las frustraciones y resentimientos que genera la sociedad industrial en la producción de mercancías más aún dicha liberación no tendría que conseguirse después de aniquilar al otro acaso no el antisemitismo puso ante nuestros ojos como la liberación puede volverse estratagema en lugar de conseguir la emancipación con esto adorno rechaza la postura ingenua de pensar en los prejuicios y en la falsa conciencia como productos de imaginaciones de poderosos capitalistas y la idea de que sea suficiente componer en orden las ideas o tomar conciencia para liberarse de las falsedades del entendimiento abre la puerta a la pregunta de si es posible que se direccione la ira y los miedos que la civilización genera en los hombres se descarguen sobre un punto común para liberar y continuar con la reproducción de la civilización una dirección que dicho sea de paso no ha sido por voluntad de los capitalistas sino por la dinámica de las mercancías pero entonces ¿cómo frenar la fuerza que dirige las relaciones sociales para que el hombre pueda ejercer su politicidad? ¿en qué medida ejercer la politicidad no sería regresar al mito del humanismo que antepone la decisión del hombre y su dominio ante la naturaleza? politicidad tendría entonces que sugerir una relación de respeto y comunalidad entre el hombre y la naturaleza por último ante el pesimismo que suele subrayarse en las reflexiones de Adorno queremos terminar con una cita suya en la que dicho pesimismo parece ponerse entre paréntesis en un ensayo que es sobre la contribución a la ideología escribe Adorno por muy impenetrable que sea el hechizo es solo hechizo si la sociología debe suministrar en lugar de meras agencias e intereses información oportuna cumplir algo de eso por lo que se la concibió en su momento depende entonces de ella hacer su contribución por modesta que sea la disposición del hechizo con medios que no sucumban ellos mismos al carácter fetichista universal fin de la cita quizá ahora la crítica ideológica podría interpretarla como un freno a ciertas formas de entendimiento falsas que favorecen los discursos dominantes como negar las explicaciones que tienden a subrayar solo lo particular o solo lo general muchas gracias aplausos aplausos aplausos